Luz María y el viejo frisco, allá está la igua Luz María y el viejo frisco, allá está la igua Luz María y el viejo frisco, allá está la igua Luz María y el viejo frisco, allá está la igua Luz María y el viejo frisco, allá está la igua Luz María y el viejo frisco, allá está la igua кура, llama Manuela Y te cante go llámala que se levante el cura les, la, les, la, les les, le, les, les, les les, les, les les, les les La lectura Luz María y el viejo Prisco, allá está el agua Luz María y el viejo Prisco, allá está el agua Luz María y el viejo Prisco, allá está el agua Luz María y el viejo Prisco, allá está el agua